No crean todo lo que dicen de mi vida Te invito que la vida es muy hermosa Ni se imaginan todo lo que he vivido Aunque estoy joven también estoy curtido Tengo buenas enseñanzas A mi mis padres me dieron buena crianza El respeto y la humildad van por delante Esas son las cosas que te hacen más grande De mi hay muchos rumores Lo que siempre sobrarán son habladores Pero yo sé muy bien todo lo que he hecho Y les aseguro que soy bien derecho Y así suena Javier Armenta Según muchos no hago nada Por mis sueños seguiré echándole ganas Sé que aún muchos me tiran al olor Y así suena Javier Armenta